Siempre que nos vemos Cuando te fuiste hasta Plutón Ya habías aprendido a decir adiós Cuando te fuiste tan lejos de mi amor Ya sabías decir adiós Cuando me despierto y me dispongo a beber café Viene un mano y desate Que lo nuestro nunca fue y que Echo de menos lo que yo sé Es tonto seguir pensando Cuando te fuiste hasta Plutón Ya habías aprendido a decir adiós Cuando te fuiste hasta Plutón Ya habías aprendido a decir adiós Cuando te fuiste tan lejos de mi amor Ya sabía de ti Siempre que nos vemos Te haces sentir que Estás aquí Siempre que te pienso Me hago sentir que Que te fuiste tan lejos de mi amor Y ya habías aprendido a decir adiós Que te fuiste tan lejos de mi amor Ya sabía de ti Y ya habías aprendido a decir adiós Y ya habías aprendido a decir adiós